Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti, que late mi corazón Y es por ti, que brillan mis ojos hoy Y es por ti, que he vuelto a hablar de amor Y es por ti, que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco y no te puedo aún hallar, me siento vagabundo Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti, que late mi corazón Y es por ti, que he vuelto a hablar de amor Y es por ti, que late mi corazón Y es por ti, que late mi corazón Y es por ti, que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti, que late mi corazón Y es por ti, que late mi corazón Y es por ti, que late mi corazón